¿Qué es la realidad interna? Permisibles para situaciones de distorsión y corrupción policíaca. Eso tiene que cambiar y va a cambiar rápido. Nuevamente hago el exhorto a los ciudadanos para que no cometan la osadía de ofrecerle una dádiva a los policías. Lo que establece la parte de las sanciones reglamentarias, pues obviamente la remoción del cargo. Si se acredita la conducta en términos de orden penal, se puede acreditar el delito de cohecho. Y aparte, bueno, pues simplemente la exhibición para que no puedan ejercer la función policíaca en ninguna parte del país. Sintiendo o engañando en su declaración o en su dicho. Y bueno, vamos a utilizar todos los medios que sean necesarios a través del centro de control y confianza para evitar esas distorsiones. Los ciudadanos tienen, no hay ninguna ley que establezca que no pueden hacer una grabación de audio, de video o de lo que esté sucediendo. Lo que le pido a las y los ciudadanos es que no entren en fricciones o conflictos. Porque obviamente pueden provocar una situación adecuada. Tanto el policía puede grabar para su protección, como el ciudadano puede grabar. Creo que ese es un elemento importante. No hay absolutamente nada que lo impida. Pero aquellos ciudadanos que abusando obviamente de su legitimidad como ciudadanos y de la buena fe en la que creemos que actúan. Si el policía empieza a generar situaciones lamentables y tratando de distorsionar, pues obviamente también nosotros reaccionaremos y vamos a proteger los derechos que tienen nuestros elementos policíacos por estar cumpliendo con su deber.